Vamos, 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 pégalo, pégalo, pégalo. ¿Dónde venía? Con la tapa, con la tapa, con la tapa. ¡Echábala, escábala! ¡Pégalo! ¡Pégalo! Pégalo, pégalo. ¿Cómo no podemos sentar en él? ¡Pégalo, pégalo! Se quiebra ahí. ¿Qué se va a preparar? ¡Pégalo, pégalo! ¡Pégalo! ¡Pégalo, pégalo! 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 ¡Gracias! ¡No me la van a callar! ¡Eres Amelito! ¿No lo sé que el Amelito no está aquí? ¡Sí! ¡Aquí se le pone a él! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Entrame ahí y te pegan una patada! ¡Niñera! ¡Es que volví a la patada! ¡Ahí! ¡Ahí! ¡No te creo! ¡Pelo, pelo! ¡Eso, eso! ¡Sáquela, sáquela! ¡Vamos! 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 En este momento se dispone Saúl A tirar un tiro libre No! No! Bueno, bueno Esta es mala, el olor este nos queda fuera de tierra No, 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 no Venga, 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 venga Ven, venga, venga ¡Vamos! ¡Gol! ¡Uno más! ¡Uno más! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos que se pasan solos! ¡Vamos vamos! ¡Amaría esto! ¡Metanse, mejor metanse! ¡Amaría! ¡Vamos! ¡Nada! Vamos, vamos, vamos. Vamos, vengan, que está saldado. Ahí está el gol. Vamos, que es el portero de la frente. Oye. Mira, a ver. ¡Voy! ¡Voy! Este gusto, quiere que le hagan caso. Venga, que está el gol. ¡Oye, viejo, está la mano! ¡Oye, viejo, viejo! ¡Oye, viejo! ¡Sata abajo de abajo! ¡Venga, viejo! ¡Venga, viejo! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Venga, viejo! ¡Péguelo! 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 ¡No lo dejes correr! ¡Péguelo! ¡Eso, eso! ¡Ven! ¡Pero para que es porque está hasta delante! ¡Aquí es la banda! ¡Aquí! ¡Sí! Ahí hay muchos par de hombres! ¡No se pueden acompañar, no se pueden acompañar! ¡Ya! ¡Cuidado! ¡Cuidada la portería! ¡Vivan para la portería! ¡Venga! ¡Señor! ¡Venga, por el empate! ¡Venga, la pintura! ¡Vamos, Sebralo! ¡Vamos, Sebralo! ¡Vamos, Sebralo! ¡Pilo, Pilo, Pilo! ¡Vamos, Sebralo! ¡Abranse! ¡Banda! ¡Péllelo! ¡Péllelo! ¡Pállelo! Ya se puede, si es posible, pero no se va a arreglar. ¡Abranse! ¡Abranse! ¡Abran! ¡Bienrón! ¡Abranse! 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 ¡Aplausos! ¡Aplausos!